Hola, soy Cristina, soy cantante popular, baladista, romántica, y estoy aquí en el estudio de Camielo, con mucha satisfacción, grabando mi nuevo disco, que es un cover, con música romántica, que se va a llamar El Gran Secreto. Buenas noches, que te adoré con locura, nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, me quedé dormida. Y está hecho con mucho cariño, mucho esfuerzo, dedicado a toda la gente que me conoce, a mis hijas, a mi esposo. Y es para dejar huella, huella que estuve en este mundo, y que les guste, les guste mi estilo. Y dar las gracias por haber conocido aquí a Camilo, que trabaja muy bien, es muy profesional, muy cálido, muy seguro, y quedó muy bueno el trabajo. Ya está quedando un filete, así que les va a gustar mucho. Y vengan, y también escuchen mi CD, que les va a gustar mucho, está muy romántico. ¡Gracias!